El próximo 14 de julio en el marco del programa Talento Maestro, el gobierno departamental encabeza a la gobernadora Dilian Francisca Toro y de la Secretaría de Educación, rendirá el segundo homenaje a los maestros del Valle del Cauca. Este homenaje se realizará en Buga, en el set salta aproximadamente 400 educadores que este año van a ser seleccionados desde las experiencias significativas más exitosas que desde lo pedagógico tienen las instituciones. Durante la exaltación el departamento hará un reconocimiento al grupo Bandola, quienes son maestros del municipio de Sevilla. Se va a hacer reconocimiento igual que el año anterior a los ganadores del premio Compartir al Maestro, al menos los compañeros rectores que quedaron y docentes que quedaron entre los cinco primeros lugares a nivel nacional y que son rectores ilustres. Entre ellos tenemos a Celina Santos del municipio de Viges y a Argemiro Méndez del INEM. La directiva Ana Milena Ortiz señaló que este homenaje se rinde para destacar las acciones de los educadores que merecen tener reconocimiento por parte de la sociedad a nivel departamental.